Y los que no son iniciados son llamados hijos de los hombres. Por eso dice el pacto, dice, y los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y cayeron. Porque salieron los iniciados, en vez de buscar una iniciada para contraer matrimonio con ella, no, se salió a buscar la gente. Y los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Ahora, el que no tiene entendimiento para comprender, dice, no, esos fueron ellos, ellos se casaron y se cayeron. No, es que en la Biblia se pone tiempo pasado para demostrar qué ocurre. Ocurre, porque ellos ocurren. Entonces, quiere decir que los hijos de Dios, si se casan con las hijas de los hombres, caen. ¿Entendés? Si se casan con las hijas de los hombres, caen. Deben de casarse con una iniciada, o sea, una hija de los hombres, para que los dos juntos traigan nacimiento. Por esto se está creando la iniciación, ahora se está tratando de traer adelante, para que los niños estos que salen vegetarianos de nacimiento, esos son los que nos anuncian la venida. A través de ellos, el hijo de nombre, el quinto reino universal, es que procurar traer la raza nueva. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Entonces por eso un iniciado puede tratar que vayan a tener diferentes compañeras hasta que encuentre realmente la que está teniendo en la iniciación? ¿Para son ellos? Sí, el verdadero iniciado tiene una etapa de preparación, de preparación para entrar al sendero. No está en el sendero, mientras está en la etapa de preparación. Cuando encuentran al maestro, se está preparando. El maestro lo prueba, se está preparando. Entonces entra al sendero. Cuando está en el sendero, no entran dentro del sendero, había probado aquí, voy a probar allá, voy a probar allá. No, señor, esto no es. Estos no son platillos que ustedes han ido a probar. Entonces ya al entrar al sendero, entró cara a cara al sendero. Vengo preparado. ¿Saben que salen por aquí, les salen por allá? Sí, lo están probando. ¿Qué te parece? ¿Y los amigos? Entonces, él, no puede. No está en el sendero. No está en el sendero. Cuando llega arriba, puede tener todo lo que quiere. Todo. tiene autoridad para tener contacto. Con la que quiera. Ah, pero entonces dice, ahora no. para llegar ahí, porque llegar ahí es ser el símbolo de la altura. que es un símbolo en carne y hueso. Ay, qué altura. ¿Cuánto no cuesta? ¿Cuánto no cuesta? Decirle por aquí. Dice, ay, pero, pero, ¿qué dice? No puede. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo tampoco. No, es que es tan alto que no se puede. No puedo brincar lo llego. No, no llego ahí. Dice el símbolo. Uno. Los demás pueden parecer que son grandotes y todo eso y tal, pero no pueden. Con sus frutos les conoceré. No puedo. Ah, bueno. Pero no dicen, no puedo, no. Dicen, no es necesario decir, no. Para eso no es necesario. No, hombre. ¿Ven para qué seguir? Cada uno tiene su, 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 su albedrío, su autoridad. No, eso de seguido. No, 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 eso no es así. No están equivocados. Es una cosa, sí, no es todo. No es todo. Lo que es duro, eso no es todo. Es ahí donde está. Lo que verán ustedes a través del sendero, a través de la gran fraternal, tienen ustedes el libro abierto para estudiarlo. Y ver quién es. Quién. ¿Cómo se puede? Sí. Se me ocurre pensar, pensar que cuando se logra algo, es por un esfuerzo propio, o por algo que llegas de la divinidad. Es un esfuerzo propio. Que a medida que usted va dominándose a sí mismo, la divinidad se va acercando, se va adquiriendo poder. Es la igualidad que va a él poniendo cinco años. Pero en realidad tenemos que agradecer entonces a la divinidad, de poder seguir al niño. No es tanto que nosotros hagamos un gran esfuerzo, sino que es la divinidad la que nos da elegida para poder manifestarse a través del mundo. Pero, mija, la divinidad te escoge, pero el esfuerzo lo tienes que hacer tú. No es la divinidad. Sí, con respecto a ti. Tú es que lo tienes que hacer. No es que la divinidad no quiso. No quiso. No, la que no quiso. ¿Qué es eso? Está echándole a la pobre divinidad. Es uno. Es que en realidad cuando nos pasa algo malo, decimos, Dios, ¿por qué me castigaste así? Pero cuando nos pasa algo malo, no le agradecemos. No le agradecemos nada. Dios es el que nos ha mandado a vivir en el futuro. Sí, cuando estamos bailando, no nos la pongamos a vivir. Pero cuando no es un fracaso, Dios, Dios, Dios. No sé que te acuerdas. Pero tenemos que acordarnos de Dios en poco momento. Cuando estamos viendo caer el agua, cuando estamos bailando, cuando vemos una música, cuando vemos una muchacha bonita. La divinidad, qué bonita es. Entonces, es que Dios es en todo. Por ejemplo, Dios está en lo malo, en lo bueno, en lo feo, en lo bello. Es una manifestación. Realizar eso es una manifestación. Que Dios está en todo. Pero, ¿por qué no me pego yo al Dios malo? Ah, ¿por qué voy a llevar palo? Mi rosa te voy a hacer yo también. En lo malo, ahí. Ahí todos los malos me vienen ahí. Primero puedo estar muy contento ahí, pero después a la larga, hay un fracaso. ¿No te metiste en todo lo malo? ¿No te metiste en todo lo malo? ¿No te metiste en todo lo malo? Pero si te metes, pues lo bueno está sufriendo primero. Ah, pues te metiste. ¿Qué dice Krishna en el Bhagavad? Primero duele como astringente ponzoña, y después viene cual suavísima ambrosia. Eso es lo que dice. Pero el otro es, primero viene cual suavísima ambrosia, y después duele leñazo, y después como astringente ponzoña. el camino verdaderamente malo es el que empieza bien. Pero el que viene malo primero, entonces viene malo. Entonces se acomoda. Por la justicia divina. Mientras tú estás preguntando, yo ya me tomo a dos. ¿Cómo es que una mujer que tiene toda una carrera, pero en ese momento no le está realizando, no le está realizando a ella, y no tiene hijos o esposos, dentro de aquí del Haga, pues puede, o sea, este, nada más ¿Tiene hijos o esposos? ¿Esposos es el de los hijos? Se puede dedicar, o sea, ¿Se debe dedicar nada más a sus hijos que les puse sin trabajar para el Haga? Sí. ¿Se trabaja para el Haga? porque tiene tiempo para el Haga. ¿Cree usted que no se está trabajando para el Haga si está atendiéndole a sus hijos? Si es que está engendrando, si es que está consiguiendo hijos. Está atendiéndole a sus hijos, que está trabajando para el Haga. Naturalmente que si conoce, si tiene una profesión, vamos a suponer que es médico, la mujer. Cualquier enfermo de aquí, ella lo tiene. Y sí, hay personas que vienen de afuera a quererse consultar con ella, se consultan con ella. Y puede ayudar a la Haga sin salirse de aquí. Porque ya lo que se sale de aquí ya no está en el Haga. Trabaja por fuera siguiendo los delineamientos del Arran, pero no está en el Arran. Está afuera el Arran. Entonces, si puede, como médico, tratar a cualquier enfermo, cobrándole o no cobrándole esa situación. toda mujer debe estudiar antes de casarse. Toda mujer, ¿para qué? Para hacer un tío en su matrimonio. ¿Qué hacemos? No lo vemos. El muchacho se está hablando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Estamos en un monte. Se nos ahoga el muchacho. ¿Qué nos ahoga el muchacho? Pero vino la mujer que estuviese, mi hijo lo salvo yo. Ya, 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 ya. Ya salvo yo. Y se preparó para el matrimonio. No sabía cuándo le va a entrar en casa. Y le llegó el supo decidido. ¿Qué conoce de eso? Así sí se cultiva bien la mujer antes de casarse. Ella es la que va a formar a su hijo, al hombre. Ella tiene una responsabilidad, no es el marido, no es el padre. Es la madre que lo maneja de chiquitito. Está en sus manos. Ella busca la manera de que aprenda rápido a estudiar. De que no sea mal creado. De que haga su yoga. De que haga su gimnasio. Porque es la que está cerca de él. Entonces, la mujer se prepara. Pero hay muchas que se preparan y dicen, no, yo pongo a la calle. La va a regalar allá. Eso sí, como no, si va a ganar dinero. Bueno, pero los hijos andan bien. La garganta. Porque ella no le puede atender a los hijos. Entonces tiene un hombre que a veces lo gusta de la mujer. No es un traje de mujer para atender a los hijos en la casa. Y la mujer está en la casa. Tal vez esté de policía. No es un traje de mujer. Haciendo el ridículo ahí. Haciendo el ridículo porque yo no veo la necesidad de que habiendo hombres vaya a estar en la calle una mujer que cualquiera de una trompa o una mujer. ¿Para quién? Machiote, eso no se quita tener. Tiene que venir a levantarla de ahí. Mientras que un hombre dice, al menos me agarra porque allá te vas. Pero veas como nos toca. Es un macho con macho. Esas cosas tonterías que veo yo en el mundo. Están por no estar la mujer ocupando su lugar. Y enredado el mundo. Rogadictos por donde quiera, pleitos por donde quiera, líos por donde quiera. ¿Por qué? Porque la mujer está ocupando el puesto del hombre. Y entonces el hombre tal vez tiene que ocupar el puesto de la mujer. Esto no significa que mujer y hombre en el hogar no sean iguales. El hombre tiene el derecho, o menos dicho, pero también de la palabra. Tiene el deber el hombre. ¿De qué? De lavar trastos. De lavar lo que tenga que lavar. De atenderla a la casa cuando la mujer no puede hacerlo. Porque está enferma, porque tiene mucho auxilio, porque tiene mucho trabajo que hacer. Y si yo te voy a ayudar, mi hijo. Eso no se le quita nada. Pero esto no es que el hombre está tomando su puesto de mujer. No. La mujer está en la casa. Ahí la va a ayudar. Eso que sé. Está acostado. En donde está de sangano ahí acostado en su cama. Y la mujer está trabajando porque la trae la comida. No. Es el movimiento. Ok. Otra pregunta. Un niño que se le está enseñando que tiene 7 años, de 5 a 7 años, que se le está a un centro y se le está a un centro y se le está a un centro. Entonces, ¿puedo participar en las antenas que tocamos las campañas? Bueno, voy a participar. Participar en las antenas diarias del armo. Bueno, no diariamente, sino puede ser como el niño o una de esas. El niño. El niño. ¿Puedo participar tocando las campañas? Bueno, ¿quién le ha enseñado a usted que un niño no puede acercarse al antena? ¿Me interesa eso? No, es una pregunta. Ah, es una pregunta. Sí, es una pregunta, pero no es una mía. No, es que mira, el antenaje puede acercarse a los niños siempre que sean tranquilos. Que estén tranquilos. Que se les estén niña. Porque si están regándola ahí, mejor es que se les está. Pero tocar la campana. Tocar la campana, si ese niño sabe hacerlo. Porque ese es un niño que viene a molestar a todos los niños tocando la campana. Cualquiera lo puede sacar uno a uno de una oreja. ¿Cómo le vuelve a hacer el brazo? Sí, es algo más sencillo. El antenaje puede hacerlo el panadero. Este que está aquí. Puede hacerlo. Cualquiera puede hacer el antenaje. El albañil puede hacer el antenaje. Cualquiera. No fue hecho para los iniciados. El antenaje para... Fíjense ustedes esto. Cuando el carnicero antes de ir a... Alguien de su carne hace su antenaje. Dios mío, que se ven de a toda mi casa. El... El herrero. El herrero. Bueno, el cantinero. Dios mío, que se ven de a toda mi casa. Está cumpliendo con la ley. ¿Sabes? ¿Qué necesitamos? Cuando en todas partes todos estén haciendo el antenaje, la herrera es una potencia. Pero cuando los iniciados no nos hacen lo que están haciendo el antenaje. No hay fuerza. No hay ninguna fuerza. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? El sacerdote, donde quiera que llegue, pone... El altarcito ahí, hace su misa, y empieza a ver que él quiere aprender a sacerdote. ¿Para qué está sacerdote? Para dominar. Y esa es la potencia que tiene la iglesia católica. La fuerza que tiene. Entonces, no hay que confundir la enseñanza. Y me gusta que siempre me pregunten antes de hacer las cosas sin saber lo que van a hacer. Pregúntenme que yo estoy sin puertas interesantes. a decirles qué es lo que hay que hacer. No, porque... Bueno, hoy hay tanta enseñanza. Yo he oído cada cosa. En la misma. Pero cada cosa. Que no, que me dijeron esto, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el feculta? ¿Qué dijo el feculta? ¿Qué dijo el feculta? ¿Por qué no me preguntan a mí? Si no saben. Si no saben. Porque hay muchos que dicen ¿Hijo de la mano mayoreto? Y lo que dicen son ellos. Que quieren que se hagan así como yo. Dicen el hermano mayoreto. Por eso yo dedico a ver. Si digo yo, un papel. Lo que costa es que yo diga. Entonces sí. Porque las cosas son más sencillas que lo que uno se imagina. En una ocasión se presentó un problema no sé en qué parte de la república de que había un restaurante vegetariano y junto había un restaurante carnívoro. Entonces resulta que al restaurante carnívoro se le cayó el techo y un regalo ahí. Entonces la hermana del restaurante vegetariano le dijo, venga, si no hay problema, ¿no? Aquí, aquí cocinamos las dos y aquí nos acomodamos a ver cómo lo hacemos. Y llegó un muy respetable Jesús y le dijo, ¿qué ha hecho? Todo lo que ha hecho en su vida con esto lo ha perdido aquí. Acabó. Ya. Usted ya no es ni medio genial con eso que hizo. Ya. Aceptar aquí a una persona carnívora, qué barbaridad. Después llegó a una persona y le preguntó a usted y le dijo, hermana, muy bien hecho lo que acaba usted de hacer. Está bien, es correcto. Me ayuda a una persona. Si esa persona no tiene dónde meterse. Me cayó la casa. Ayúdala. Yo la hago el robo, cocina su carne. ¿Por qué? Porque yo también lo dudé. Bueno, hombre ahí, yo la hago el robo, me cocina la carne de los perros. Me voy a comer. Es que todo lo toman desde el lado religioso, desde el lado místico. Además usted dice que para el momento, para el tiempo, ¿no? Yo hubiera visto incorrecto que si teniendo dónde guisar meten la carne en el vegetariano, pero si alguien... No, es que era un caso, era un caso. Él nos dice que usted nos dice antes de empezar la ceremonia para el tiempo. Entonces todo tiene su tiempo, su ocasión de hacerse. Sí, cuando la necesitamos. ¿No sabes dónde estoy? ¿No? Porque ahorita puede ser una cosa, pero la mierda ya es otra con las circunstancias. Ahora, hay que tener raciocinio para comprender el sendero. Por el hecho de que esa señora que dio un lugarcito en la cocina para que nosotros cocinaban y ayudaban a los hermosos, no significa que vamos a abrir, ¿no les parece bien? Abrir un comedor mitad vegetariano y mitad carnívoro y mucha vida en nosotros. Porque el hermano mayor le dio a la señora que lo había hecho bien eso. En aquel caso como dice usted, en aquel caso era el viento. Pero en este caso no, ya vamos a en una en una en una mazacote. Aquí si ya nos toca vamos a hacer para la iglesia de la magnexia por la iglesia. pues ya vamos como son malos. Bueno, si no hay nada que prestar pierdo para la iglesia. No, pues felicitar a los hermanos que están trabajando en la casa porque realmente se les hizo por tomar por ejemplo diarios que se han acostado de tu lado y este día con la ser granadora y todas entonces por la empresa en la semana y todos compelaron para para la granola. Bueno, para varios para pastelos y todos los que están trabajando en el árbol actualmente yo tengo que decir que están merecen todo el oro. Todo el oro. Y los que están compran a la iglesia. ¿Por qué? Porque se les ve que son desinteresados. ¿Qué es lo que yo quiero saber si lo son? No porque yo les diga deben ser desinteresados y llegan aquí y son muy interesados pero dicen yo no, no soy interesado no, no, no soy interesado no soy interesado no soy interesado pero es porque les conviene para ver si salen arriba si se les hace la cruz etcétera, etcétera, etcétera. pero ese no hace el verdadero iniciado el iniciado es que de sí de dentro de la iglesia no ser interesado no ser interesado y eso se conoce a lengua la persona que no es interesada se le conoce pero con cualquier pura y te dice es interesado pero el que es interesado no, yo soy interesado y el que es interesado y quiere aparentar como desinteresado en lo que hace una cosa que no cobre ni nada fíjese, fíjese yo no cobre yo no cobre yo no cobre yo no cobre pero bueno lo estás diciendo me estás diciendo que el que eres interesado algo te interesa con algún interés ha dicho tú ese desinterés hay que tener primero los hijos tuyos toman un papelito y dicen qué signos son búscate un libro de astrología para ver cuáles son las características de los signos y entonces empiezas a trabajar sobre sus ascendentes y todo eso ese es para conocer tu hijo astrológicamente ya después que lo conoces astrológicamente que debes de gozarte por conocer los astrológicamente entonces ya empiezas a tratarlo de acuerdo a su signo ¿verdad? no que si estudias astrología para allá de ese trancaso un trancaso porque no ya te hiciste no así vamos a ver cómo hay unos que sin el trancaso se cayó hay que buscar hay que buscar la manera de descubrir cómo se está enterando la lucha te voy a fijar por qué porque si tratas a tus hijos así cuando llenen a hombres van a decir van a ver la humanidad ninguno como mi padre como mi padre ninguno yo no tengo que decir a mi padre esto y ahora que soy hombre me abrí cuenta lo mal creado que era yo sin embargo me supo tratar de una manera solo mi padre me fue ayudar en eso que se me ayuda y en esta forma preparas tú la felicidad en tu hogar para cuando tu situación te va yo tengo un hijo que por ahí anda y yo prácticamente tiene que tener sus defectos como los tiene tu hombre pero he recibido que afuera me han hablado de su trato de él con los amados ninguno me ha dicho óyeme una cosa tu hijo me salió con una grosería a mí nadie me ha dicho y si alguno de ustedes me puede decir algo de eso para yo no haciendo el ridículo de decir que mi hijo mi hijo me ha dicho y hay unos aquí que hay ya no que a mí me levantó y se metió la madre así es que se le hizo a los hijos y yo no le pegué nunca ¿saben que cuando estaba chico porque no estoy yo con eso una pata y le caía en la gaza pero después poco a poco poco a poco lo iba a ir llevando desde luego que también me he sacrificado ocho uno por sus hijos debe sacrificarse me he sacrificado en muchas cositas o en algunas cosas ¿por qué? porque necesito levantarlo como yo quiero que se me haga los animales ponzoñosos ahí está bien pero si está en su sino si está en su karma que lo pique el animal con su mozo dice Dios no te me escapa aunque te cuides de mí no te me escapa porque cuando estabas haciendo lo que produjo este karma tuyo no te acordaste de mí sembraste tus semillas ahora estás recogiendo y ahora me tienes aquí porque vas a recoger o vas a recoger este papá es interesante el estudio de Dios muy interesante y ahora acaben del vagabal quita esto tan interesante para estudiar en la forma en que los hombres me encuentran en esa forma me lo expresan esto parece que no tiene importancia esto es para meditar sobre aquello y aprender es la forma que me encuentran el árbol está pegando el viento y se está moviendo pero como yo no estoy buscando a Dios yo lo estoy buscando en mi iglesia y voy para la iglesia y no veo nada pero si me vengo a ver por qué se mueve y lo que inspira a quien lo manda ahí está ¿me dice ¿qué te parece? ¿cómo estoy? pero si dejamos ahí nos vamos allá en el santo ¿qué te parece? que inspira que inspira devoción yo le voy a quitar el trabajo de Dios y yo le voy a romper la cara a aquel para que Dios que Dios no lo castigue yo le voy a castigar yo así 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 aparece Dios ¿cómo no? tanto nada de la vida 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 por donde quiera que usted lo busque algo precioso precioso el estudio de eso que se adentra en esa historia yo les aconsejo que que también termine eso para que empiecen a saber una última pregunta ¿qué nos dice de la cámara de gastos que creo que se empieza a construir sí justamente para que nos quita esto que vino pero no hay que hablemos por decir vamos a empezar ya hoy ¿sí? vamos a empezar ya felicidades maestros gracias cosa de que trae un aparato llámame mandé a hacer un aparato para dar orejas un aparato ¿para ganar orejas? orejas se lo voy a estrenar en la cámara de gastos así es que si ustedes no les toco a ustedes ya saben las orejas no han vuelto al día así que este dulzor tienen que esperar llegar a gastos para que son estantes pero todos de pie no les toco a no les toco a la cámara Gracias.